antes de comenzar el vídeo quiero notificar el que critel edema que está vendiendo licencia i o permanente vía marker coin o interesado simplemente escriban en su facebook privado simplemente entran en su perfil que se los voy a dejar en la descripción y le escriben en privado para que puedan negociar cómo pueden conseguir esto de manera marker coin recuerden que esta licencia les trae para que puedan utilizar el hacker al 100% pueden pedir armas de crew y de clan gratuita, hacer noveno aniversario, hacer examen, hacer octavo, hacer clan, crew, gemas para el guante pueden hacer de todo así que pidan la licencia comprenla con Christian Ledesma en la descripción estará el link de su facebook para que puedan cuadrar un negocio hola hola gente soy Rey Rey ya trayéndole otro vídeo de Ninjasaga y esta vez les traigo el vídeo de si están volviendo ustedes otra vez a jugar Ninjasaga aquí les vengo a traer algunas cosas para que se pongan las pilas y ya se actualicen con el Ninjasaga una de las cosas que tienen que saber que está el par para los que tienen mucho tiempo sin volver está el banco de Ninjasaga y por lo que llevan alrededor de tres años quiero recordarles que el banco ha cambiado mucho aunque ahora pueden ya depositar en el banco estos depósitos todo esto sobre el banco se los voy a dejar en la descripción con él con el vídeo de cómo hacer token gratis ya que tienen muchos métodos de hacer token gratis lo que si les voy a traer sobre el banco es la tradenlees que ahora antes no se podían conseguir armas de clan y de crew ahora las pueden comprar de otros jugadores pero como ya no hay hacker de maker porque estaba ya lo acaban de parchar la semana pasada este podían incluso comprarlo a precio mínimo algunos lo venden en precio mínimo pero el resto lo van a ver en precio muy alto ya que yo mismo hacía sorteos para regalarle a algunos jugadores que estuvieran de vuelta y todo eso o que necesitaran esto se los regalaban pero ya que ahora no se puede ahora lo van a algunos lo van a ver en precio mínimo para que puedan comprarlos vaquites son el precio mínimo 800 lo mínimo que pueden gastar y de armas mil pues intenten buscar armas y vaquiten que les funcione en sus estrategias los eventos actuales pero importantes serían el noveno el octavo y el de pascua por las gachas más que todo para seguir siendo premios y todo eso pero eso es lo principal que quiero decirles ya que por estos premios pueden conseguir tokens pero eso lo van a ver en el video de como hacer tokens gratis todos los métodos lo único que si les quiero estar presente es que aquí ahora que todo ha cambiado hay algunos Jusups muy poderosos más que todo el Susano que al nivel máximo es lo más roto que hay ya que tienen que gastar 12.000 de token en este Jusups este Jusups no puede ser dispersado aumenta el ataque en 55% reduce el daño que vayan a recibir en un 55% y de paso cada vez que ataque y causen daño al enemigo del Susano también vuelve a atacar para restar el 500 de vida al oponente más menos 5% y hay 30% de posibilidad de dispersar les recomiendo que si están volviendo empiecen a gastar tokens o reunir para gastar para que puedan obtener estos premios que se tienen solo únicamente gastando tokens, solo gastando, solo tienen que gastar los tokens y listo pero si gastan en el Maker no van a poder obtener esos premios ya que ese toque no es contado ahorita está actualmente activo este evento de Sakura el cual trae un arma muy decente para aquellos que son 8 extremidades y necesitan agilidad y combinarlo con recuperación de CP si estás volviendo y ya habías comprado insectos simbióticos o quieres volver a quieres cambiarte el talento a insectos simbióticos te recomiendo mucho esta arma está barata y tiene muy buenas habilidades 55% de precisión demasiado alta 2 de agilidad y 1700 de CP de tu máximo ACP y uso de eventos actuales que les recomendaría comprar serían los phantoms que están de vuelta algunos viajes de escuela recordarán estos juks pero están algo caros les recomiendo que compren el que es atacar a todos los enemigos este es el más económico pero solo ataca a un solo enemigo les recomiendo comprar la versión que ataca a todos los enemigos esta les servirá en los cooperativos y cualquier tipo de pelea porque no solo le quita 18% de vida a todos los enemigos sino que también recuperas 900 de vida y te elimina los efectos negativos que tengas en ese momento si necesitas experiencia también podrías jugar en esta sala de cooperativo pero este es para jugar con otros jugadores lo malo es que en modo difícil realmente es difícil y tendrían que estar bien equipados para luchar en este modo ganarían 200.000 de experiencia por pelea no está nada más pero tienen que estar bien equipados y correctamente lo más recomendable para irse en este tipo de combate para las armas más actuales sería llevarse la la del octavo aniversario de tierra que reduce 220 y la concha de tortuga que la pueden conseguir la gacha del octavo aniversario cualquier duda me la dejan en los comentarios recuerden que para los emblemos pueden entrar aquí y reclamar 10 de token al día si está a nivel bajo puedes reclamar también pre-experiencia 15% más todo lo que ganes de experiencia ganas 15% extra si eres muy pero llevas mucho tiempo sin volver a jugar alrededor de 4 a 5 años hay dos nuevos talentos este es para curación el cual es genérico puedes usarlo no importa como estén a tus puntos lo único que haces puro a efectos de curación es muy bueno y el poder final que si mueres tiene 5 turnos en que no puedes morir vas a atacar con el arma y puedes volver a curarte para volver al combate este insecto simbiótico que es más recomendable para full agua pero a aquellos full fuego también les puede llegar a servir ya que sus pasivos son muy buenos para full fuego otro evento que van a tener muy presente y que les puede llegar a servir bastante es el evento del guantelete del infinito lo malo es que para obtener los juxus del guantelete tienen que comprarlos cuesta un poquito más de 1000 de token las piedras se consiguen bastante fácil matando bestias consiguen las verdes de viento y las rojas de fuego si se ponen a pasar misiones diarias pueden conseguir la de esta azul y las de agua la de trueno las consiguen en cooperativo y las amarillas en pvp si me faltó algo que necesiten alguna duda me la dejan en los comentarios que con gusto les responderé también en la descripción les voy a dejar el link como recuerden para cómo hacer token gratis para que vayan haciendo token gratis les recomiendo no pierdan ni un solo día ya que en el calendario si al llegar al día final pueden reclamar también token pueden ganar desde 100 hasta 1000 de token mensualmente si no pierden un solo día pueden llegar hasta hacer 1000 de token por mes así que por favor vean ese vídeo se lo dejaré en la descripción por esto me despido y hasta la próxima si tienen dudas me la dejan en los comentarios y hasta la próxima